La noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Por otra parte, Intendente, continúan las ejecuciones de obras aquí en el distrito de San Juan del Paraná, obras viales, ¿cómo están trabajando? Sí, así mismo, nosotros estamos seguramente en 15 días más, vamos a estar inaugurando las obras de empedrado que se está haciendo en el barrio Boquerón. Una vez inauguradas esas obras, vamos a estar habilitando otros nuevos frentes en tres barrios diferentes, Santa Librada, seguramente también en el barrio Azotea y San José Obrero, detrás del comisor, es una calle también que tenemos previsto iniciar para continuar con los trabajos de empedrado. Ahora, también se vienen haciendo inauguraciones importantes en el último tiempo, ¿están avanzando mucho en cuanto a las obras viales y mejorando la conectividad de la zona? Bueno, es así mismo, nosotros estamos haciendo de forma continua inauguración y una vez que se inaugure y vamos abriendo nuevos frentes, ¿verdad?, tanto en tanto, llevando un poco en cuenta también el presupuesto y los recursos que dispone la municipalidad, ¿verdad? Muchas veces no estamos haciendo, digamos, varias obras de una vez, pero sí vamos haciendo en forma constante y, bueno, yo creo que dentro de este año vamos a estar haciendo más o menos unas seis inauguraciones en seis barrios importantes del distrito y también las inauguraciones de aulas nuevas, de mejoramiento en locales escolares, entubamiento, reparación de camino, mantenimiento de alumbrado. Vamos a hacer también un pequeño recapado en el acceso a la playa para este verano. Queremos también poner en condición una parte de la avenida principal, la avenida Fulgencio Llegros y, bueno, todo eso vamos a estar haciendo dentro del año y seguramente vamos a estar también ya coordinando con la Junta Municipal el presupuesto para que el próximo año podamos continuar con los trabajos. Muchas gracias. A usted.